Corea del Norte es una república gobernada con puño de hierro por Kim Jong-un quien tiene como principio básico para gestionar el pais que sus normas y leyes se deben cumplir a rajatabla. Entre estas se incluyen la prohibicion de muchas cosas, en algunos casos productos de primera necesidad. Hoy vamos a ver top 10 cosas que no puedes comprar en Corea del Norte Coca-Cola. Piensa en un caluroso día de verano, seguramente no le de tiempo a pensarlo dos veces cuando ya tengas en la mano una lata bien fría de refrescante Coca-Cola. Pues adivina qué, en Corea del Norte esto no es posible. La que posiblemente sea la marca más reconocida del mundo tiene la entrada prohibida en este país. Pero aunque Coca-Cola no hace ningún negocio con Kim Jong-un, él ha puesto en la mano de sus ciudadanos una marca falsa de Coca-Cola. Embotellada en China, generalmente es vendida solo en ultramarinos y restaurantes de lujo, aunque estoy casi seguro que no tiene el sabor de la real. Árbol de Navidad Para los que celebran la fiesta de la Navidad, poner el árbol y adornarlo con todas esas bonitas luces es uno de los momentos más felices y alegres de la fiesta. En Corea del Norte, tanto los árboles de Navidad como cualquier otro elemento que represente cualquier fiesta religiosa están prohibidos. Curioso, ya que según su dictador, perdón, su presidente dice que en el país se fomenta la libertad de la creencia religiosa. Sin embargo, el gobierno ve la religión cristiana como una amenaza. De hecho, algunos de sus habitantes han sido torturados por practicar sus creencias religiosas y otros han sido encarcelados tan solo por poseer una biblia. Tinners, me gustaría proponerles un reto. Si este video llega antes de mañana a la cantidad de 35.000 likes, elegiré al azar de entre los comentarios del video a 5 personas. Y estos serán los afortunados ganadores de una tarjeta de Google Play. Cigarrillos Durante los últimos años, las leyes anti humo se han endurecido y en la mayoría de sitios cerrados se ha prohibido fumar para proteger a los no fumadores de los productos nocivos y los peligros que conlleva el tabaco. Pero en Corea del Norte se prohibió fumar en todo el país solo y exclusivamente para proteger a una persona. El anterior líder de Corea del Norte, Kim Jong Il, prohibió fumar en todo el país para que este hábito no le afectara su salud. Sin embargo, en 2007 cuando el falleció y se quedó al mando su hijo Kim Jong Un, decidió que la prohibición siguiera. Pero como ya sabras, el zumbado este juega con sus propias reglas. Y aunque los ciudadanos tienen totalmente prohibido fumar en todo el país, el ha sido fotografiado varias veces con un cigarrillo. iPad Si eres de esas personas que no puede vivir sin su tablet o su teléfono móvil, definitivamente no podrá vivir en este país. Muchas marcas de electrónica, entre ellas Apple y Sony, no se venden en Corea del Norte. Siempre que se lanza un nuevo producto de Apple, la marca lo envía a varios países e incluso se forman colas para ser el primero en tenerlo. Pero este no es el caso de Corea del Norte. Según la lista de comercio global de la compañía, los productos de Apple están prohibidos en este país. Pero aunque los ciudadanos no pueden poner sus manos en el nuevo iPhone o iPad, irónicamente el gordito hace lo que le sale del rabo y posee un MacBook que luce sin ningún tipo de reparo en esta foto. TINTE PARA EL PELO En Corea del Norte hay muchas cosas que están prohibidas, pero esto ya parece una broma. El corte de pelo de los norcoreanos está regulado por el gobierno. Esto quiere decir que cuando alguien, ya sea hombre o mujer, acude a una peluquería, solo tendrá la opción de elegir entre 15 cortes diferentes que han sido aprobados por el estado de Kim Jong-un. En el caso de las mujeres casadas, deben llevar el pelo corto, mientras que a las mujeres solteras se les da la libertad de llevar el pelo largo. Todo lo contrario que a los chicos jóvenes que tienen terminantemente prohibido dejar crecer su pelo más de 5 centímetros, que se convertiran en 7 cuando sobrepase en cierta edad. Pero tanto hombres como mujeres pueden olvidarse de hacer algo tan simple como comprar un tinte, ya que teñirse el pelo en este país está prohibido. McDonalds Si te digo comida rápida, a tu mente viene la palabra McDonalds. Y es normal, pues se trata de la cadena de comida rápida más popular del mundo. Desde hace décadas, McDonalds sirve sus hamburguesas en sus restaurantes repartidos por todo el mundo. Sin embargo, en Corea del Norte nadie será capaz de degustar sus patatas y hamburguesas. La cadena de comida rápida no tiene permitido operar en el país, lo que se resume en que los norcoreanos nunca experimentaran el sabor de sus grasientas hamburguesas. Pero yo siempre me he preguntado por qué Kim Jong-un es el único gordito que aparece en las fotos. Vale, parece que ahora todo tiene sentido. Música Alrededor de todo el mundo hay personas que ahorran el suficiente dinero para poder ver a sus cantantes favoritos en conciertos cuando estos hacen sus giras para actuar en diferentes países de todo el mundo delante de sus fans. Pero estos jamás actuarán en Corea del Norte. En este país existen fuertes reglas de censura cuando se trata de entretenimiento y tienen prohibida casi todas las canciones que vengan de fuera de su país. Actualmente solo se puede escuchar música local y estarías infringiendo la ley si te encuentran en posesión de un cd de música que sea de un artista de fuera del país. Vaqueros Los pantalones vaqueros son una prenda básica que podemos encontrar en el armario de cualquier persona excepto en los armarios de Corea del Norte. De hecho te animo a dejar un like si tienes al menos unos pantalones vaqueros. Era de imaginar que si su lider tiene reglas sobre como la gente debe llevar el pelo, obviamente también las tendria sobre como deben vestir sus ciudadanos. La policia puede prohibir el tipo de ropa que a ellos les parezca. En cuanto a los pantalones vaqueros están prohibidos por ser una prenda extranjera. Ahora imagina tener que vivir toda la vida sin poder usar tus pantalones vaqueros favoritos. Higiene Femenina En Corea del Norte las mujeres no tienen los mismos productos en el mundo de la higiene femenina. Las chicas de este pais no pueden ir a comprar compresas a un supermercado, por su parte ellas van al mercado local y compran trapos de algodon para crear sus propias toallitas sanitarias que una vez usadas tendran que lavar para volver a reutilizarlas mas veces. En realidad el pais tiene su propia marca y productos de higiene intima femenina, pero son tan caros que casi nadie puede permitirse comprarlos todos los meses, por lo que es mucho mas facil para ellas y sobretodo mas barato hacerse sus propias compresas. Medicinas Se ha hablado mucho sobre que la sanidad de corea del norte es tan universal como gratuita para todo el mundo, pero lo que no se dice es que a la vez es tan caotica como ineficaz debido a la falta de medicinas adecuadas y bienes de primera necesidad. Encontrar medicamentos complejos como los antibióticos es casi imposible en este pais, seguramente si acude al medico este le receta aspirinas como un remedio milagroso para casi cualquier cosa, sin embargo ante la gran demanda no le sera nada facil comprarlas, a no ser que acuda al mercado negro. ¡Suscríbete al canal!